En este video, estimados estudiantes, empezaremos con el primer tema de la parte 1 de nuestra primera unidad en nuestro curso matemáticas financieras. En primer lugar, empezaremos definiendo qué es la inflación, que es un tema de contexto que nos va a permitir ver cómo la tasa de interés puede regular este fenómeno de inflación. La definición de inflación es la siguiente y es que consiste en un aumento constante y persistente del nivel de los precios en un mercado o en una economía. Esto, a su vez, hace que el dinero pierda su poder adquisitivo. Este es un fenómeno global que todas las economías lo presentan. Hay distintos tipos por los cuales se presenta la inflación. Una de ellas es la demanda, es decir, la inflación de demanda y es cuando la capacidad monetaria de una población aumenta y estos quieren comprar más, es decir, que se reduce la oferta o hay una insuficiencia de productos y servicios en la economía. Esto, a su vez, hace que los precios suban. Otra forma de inflación es la denominada inflación de costos. Esta se origina por el encarecimiento de materias primas y de la mano de obra que se utiliza para la producción. Esto, entonces, va a hacer que los precios suban y se presente este fenómeno de inflación. Otra de las causas de la inflación es la expansión monetaria y es cuando algunos gobiernos emiten dinero, una expansión excesiva de papel moneda, lo cual entonces va a elevar la demanda de productos, es decir, la gente con más dinero va a comprar más productos y servicios y el aparato productivo no va a alcanzar para atender esa demanda. Entonces, esa es otra de las formas de inflación. Los invito a que vean los vídeos que están en la plataforma acerca del fenómeno de inflación y de la hiperinflación, que también nos hablan del fenómeno económico que vive Venezuela y también cómo las tasas de interés pueden regular de alguna manera la inflación que es el cometido que tiene el Banco de la República acá en Colombia. Para nuestro próximo vídeo, entonces, empezaremos con los conceptos fundamentales de la matemática financiera. empezaremos viendo el valor del dinero en el tiempo, el interés, la tasa de interés y algunos ejercicios prácticos. Gracias y los espero en un próximo vídeo.